No sirve. Necesito un borde. Se la apague, ¿cierto? Sí, no suena más. Eso es patada en la cara. Mira, mira, el de ahí recién se movió. ¡Oh! ¡Lanzallamas! ¡Lanzallamas! ¿Cómo se quema el Dr. Jones? Le quema la manito. Enciende las alarmas que quieran, no me importa. Lo que sí me importa es que no me agarre el tipo de lanzallamas. Eso va a ser peligrosito. Bien, apaguemos esto para evitar más ruidos. Imagino que murió porque soltó y se le desvaneció el lanzallamas. Nos queda uno ahí, pero tengo muy poca vida. Ahora sí, el botiquín. Y aquí es como que... ¡Ah, hoy se ha pasado! Ah, es cierto que con las 5 sacamos automáticamente. Bien, ahí sí. Ya hay una vez por todas, apagamos la radio. La radio, la alarma. Ustedes saben. ¡Las Americanes! Y me vinieron a dejar munición de MP40. Lo agradezco, lo agradezco mucho. La cajita que probablemente no tenga nada. Efectivamente, no tenía nada, lo cual hace esa cajita de este pasillo absolutamente inútil. ¿Debo matarlos a todos? ¿No puedo seguir? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Saben qué? Ahora que lo pienso, qué bueno que no explotó el... WTF, esa vuelta que se dio. Las físicas en este juego son espectaculares, gente de Apuya. Ahí está otra vez. Como les decía, qué bueno que cuando le disparé en la espalda no le explotó el tanque. ¿Por qué? Porque si no hubiésemos exportado nosotros también. A ver, ¿será por acá ya que está la puerta que se abrió? Bien, me llevo la munición. Esto no dice la arma en ningún lado, así que supondré que es para... ...mirarla porque no puedo interactuar con ella, salvo que... ...muy bien. Oh, gente, no sé si el juego está como bugeado, glitchado o qué. Ah, ¿este tipo? Ahí está, ¿vieron? Ahora... ...se puso verde la dulcecita arriba del interruptor, lo cual implica que lo puedo... ...obviamente accionar. Bien, pero ni siquiera sé que lo dice. Que vengan, que vengan. Ah, munición de MP40. Uy, por la espalda, qué cobarde Dr. Jones. Pero ahí, la vida está en peligro, así que no importa. ¡Achineado, achineado! Más munición de MP40, que al final de cuentas es la mejor arma del juego. ¿What? ¿Por qué...? La pistola se recargó automáticamente. Pero eso hizo un pequeño retroceso. Hice un pequeño retroceso porque pensé que tenía que recargar el arma... ...para esconderme, que no me pegara tanto al nazi. ¿Pero qué pasó? Como que, bum, recarga automático. Bien, volvemos con el esto no va a funcionar. ¿Cuántas veces nos lo han dicho, gente babulla? A ver, aquí coincidentemente hay una pequeña escalinata en forma de cajas. Tal vez tenga que hacer esto. No tengo idea si el camino es por acá, pero... ...ya que estamos acá... La música nos indica que parece que sí, ese era el camino. ¿Puedo abrir esto en modo de tajo? Sí, y así el nazi que está por ahí atrás disparándome me va a pegar. ¿What? ¿No habíamos matado a este tipo? Sí, la MP40 se recarga, ya pudimos ver. O sea, todas las armas se recargan, pero ustedes saben a lo que me refiero. Las cargas automáticas mágicas del Dr. Jones. Y nuevamente se dio el caso donde apuntamos al tipo que estaba más lejos... ...en lugar del tipo que nos estaba refregando la pistola en la cara. Qué bonito. No se te ocurra molestar otra vez. Probablemente esta caja no tenga absolutamente nada, pero mi sentido de exploración y mi transforme obsesos compulsivos me hacen golpearla. Y bien, salió mejor de lo esperado, la Piedra Chang'an. Piedra Chang'an. Llega hasta el otro lado... No, esos son los objetivos. Pensé que el objetivo era decir cómo encuentra la Piedra Chang'an. Ahora, debe ser como estos tesoritos de fortuna y gloria, simplemente para ganar más puntos. Ahora, si el objetivo ese sido encontrar esa piedra, ¿se imaginan? El lugar es poco... Lógico que está. Es una caja random, al lado de un pasillo random. Bien, de aquí termina el nivel, gracias a... ...que así nos lo indica el juego con ese símbolo de que de aquí termina el nivel. Ok, ¿vengo de allá? Ah, no, vengo de acá. Esto no va a poder. Sí, porque cerraste la puerta y no trajiste las llaves, Dr. Jones. Este se va a parar, obviamente. Me dejó munición. ¿Me dejó una bala de MP40? No me di cuenta. Creo que sí. Creo que me dejó una miserable bala. Un Mouser. Utilice la ventralladora montada para derribar los aviones que despegan. Sí, digo, porque es básicamente muy similar o si no... No, incluso es más simple que lo que pasó en el teleférico. Ahora simplemente mantener la mira ahí y listo. Sería todo. ¿Cuántos más? Juego, ¿cuántos más, Dr. Jones? Se me hace que algún desarrollador dijo... Mmm, me costó mucho agregar una MG42 al juego, así que vamos a utilizarla a las veces que se me dé la gana. La música calmada me diga que todo está ok. Bien, así vamos recolectando munición de Mouser. Al parecer el camino es por acá. Lo cual hace de esto uno de los saltos más peligrosos que vamos a hacer con el Dr. Jones. Salto doble, atentos. Uy, pensé que no lo íbamos a lograr. Como que no vi dónde íbamos a caer. Pero bien, salió mejor de lo esperado. Ah, sí, larguémoslo antes que el juego nos obligue a hacer algo como dispararles aviones por tercera vez dentro de todo el juego. ¡Me está esperando un lanzallamas enfrente! Se fue porque el lanzallamas desapareció y me botó una Mouser. El lanzallamas se transformó en Mouser. Ah, pero está bien, se entiende que el tipo a lo mejor lleva un arma adentro. Entonces al momento de desvanecer su cuerpo y el lanzallamas nos dejó la Mouser que llevaba en un principio. Espera, nos vamos a revolver. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde comenzó el nivel o no? No, parece que no. No sé, estoy algo perdido. Pero bueno, que me ha dado granada. Cuidado con la granada. Tiene demasiado rango de tiro. ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar la granada que está atrás! ¡Que explote! Bien, explotó. Ahora me siento un poco más tranquilo. ¡Ah! ¿Por qué? Disparas automáticamente. ¿Por qué apuntas automáticamente, Dr. Jones, al tipo que está más lejos? Vamos. Mouser. Ah, no, no. Me quedan cuatro balas. Acá están las todas. Ven, se debe gastar los botiquines. Vamos con la Mouser. No, vale. ¡Con la Mouser! Bien, todo... Bien, creo. Diría que la música me indica que hay más enemigos, pero ya sabemos que la música tiene vida propia. No respeta si hay enemigos o no. ¿Puedo abrir esto? Obviamente que no, porque se notaba que esa puerta no era algo que se pudiese abrir. ¡Ah! ¡Y hay una palanca! ¡Ah! Déjame adivinar. Con la palanca traemos el teleférico y va a ser uno de esos niveles típicos de los juegos donde resiste hasta que llegue tu método de transporte para salir de acá. Obviamente, ahí están los nazis. A ver, ¿debería matarlos o simplemente esperar? Yo creo que esperar, porque miren, viene ahí, ahí. Viene como si nada. ¡Ah! ¡Está saliendo más nazis! ¡Hay tres! Hay uno que tiene un MP40, el cual me tienta a matarlo para efecto de simplemente quitarle el arma. A ver, ven acá, ven acá. ¿Tú qué quieres esperar a puños? Te tengo un látigo, te tengo un látigo. Toma, ve a ver el teleférico, que le vea bonito. Aquí hay una arma agotada. Le da la Mauser contra el tipo de la MP40, por favor. Ah, pensé que se iba a levantar. ¡Pero! Sí, Dr. John, solo que tú digas. A ver, eh... Creo que le pegamos en el hombro. Eh, dame la Mauser. Bien, ya está llegando nuestro bonito teleférico. Vámonos, antes de que lleguen todos los tipos con lanzallamas, que hasta ahora es el enemigo más poderoso al cual nos hemos enfrentado, además de los soldados con las propias MP40. No, 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 por favor, no sácate las granadas. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No! ¿Por qué? Pero... ¡Por favor, que no sean aviones! Cuarta vez o tercera... Ya no sé cuántas veces el juego nos ha obligado a hacer esta mecánica. La cual está entretenida si se hace correctamente, pero miren, nos ponen en una situación en la cual no presienta riesgo alguno. Estamos en peligro... Ni siquiera nos disparan esos aviones. Probablemente incluso sean aviones de turistas que andan por acá. Qué sé yo, no sé. Y Dr. John, simplemente como sea un psicópata, ya le dispara todo. Eh, reitero, la mecánica podría ser buena si es que no volviese tan tediosa. No, al menos... Fue mucho más corte en esta ocasión. Bien. Voy a suponer que detrás de esta puerta está el teleférico por el cual llegamos, porque de lo contrario no sé cómo llegamos acá. ¡Bien! Por lo visto estamos en un lugar muy alto. Hay una tormenta que se aproxima. No sé dónde Dr. John dejó su chaquetita, porque... Al llegar acá... Cuando iniciamos este... Estos mundos... ¿Por qué no se subió? ¡Oh! ¡Ay! Como les decía, creo recordar que cuando iniciamos nuestra aventura en este lugar del mundo, llegamos con chaquetita, ¿o no? Creo recordar que sí. Sí, ya podemos saltarnos esto, que ahí está Meijing, ya. Bien, tú no te subes, porque derechamente no quieres subirte. Nada más... Ni nada menos que... Así es, ya. A ver, acá hay cositas. No sé si la bajada era así, o ni siquiera sé si es por acá, pero... ¡Bien! Ya encontramos terreno firme. ¡Oh! Chet, enemigos nuevos con... Lanzas. Toma la lanza, toma la lanza. ¡Ay! ¿Dónde se la enterró el Dr. John? ¿Vieron el primer lanzazo que dimos, gente papuya? Como que... La apuntamos directamente ahí, a la parte coqueta. Donde no le llega el sol. Bien, qué bueno que se rompió la lanza, así puedo matarte derechamente con mis puños. Bien. ¡Ah! ¿Qué suenan estas escaleras? Me imagino que son como de bambú o algo así. Me empujamos con esto, me imagino que ya rompemos el piso, que se ve absolutamente destruido. ¿Vieron? Se nota, era obvio lo que iba a suceder. Qué bueno que no pasé de largo ahí. ¡Jajaja! ¿What? Uno, dos, tres. Tres latigazos, ya. Uno, dos y tres. Qué mareado debe estar el Dr. John, y agradezco que no avance más, porque la cámara se volvió loca por un segundo, y si seguía presionando los botones que estaba presionando, me iba a caer. Iba a tener que repetir todo lo que hemos hecho hasta ahora, que no mucho en el nivel, claro estaba, pero igual no es la idea. En serio, me da frío ver al Dr. John así. Este era un nivel donde tenía que llevar su chaquetita. Chaquetita bonita, coqueta. Bien, obviamente esto indica que vamos a romper la pared que está allá, la cual espero que... Efectivamente esté muy a maltraer para destruirla con un golpe de cuerpo del Dr. John, y que no simplemente sean ladrillos que le faltan. Qué bueno. Creo que lo matamos a ese, ¿no? Está listo, pero el de acá está de los dos a piso. Esto no va a funcionar. Ay, Dr. John, ¿por qué no te agarras? Esto me hace dudar, ¿será por acá efectivamente? Sí, ahora sí, ya sé que es por acá. Esos giros de cámara. Supondremos que el camino es por acá y que los estamos haciendo bastante bien. Ay, mira, es que otra vez que destruí las paredes allá. Esto no va a funcionar. Ok, reitero lo dicho anteriormente y a esto le agregamos que vamos a suponer que hay una plataforma a la cual caerá hacia allá, porque el Dr. John se lanza simplemente. Qué bueno. Va a seguir subiendo. O sea, era obvio que iba a haber una plataforma. Estamos hablando de un juego. Porque sería ilógico, salvo que fuese Dark Souls o no sea algún juego así, que no haya plataforma al otro lado y por romper por romper. Pero si nos metemos en la historia del Dr. John sin pensar que es un juego, es como, hey, soy Dr. John, psicópata y suicida. Me lanzo simplemente y si hay plataforma bien, si no, bah, que da lo mismo todo. Dr. John, please. Vete a piso, por favor. Lo podemos hacer viajar ahí. Me pegó una patada voladora, una vuelta extraña. Eso es un coscorrón, un raspacachos. Me quedo ahí sentado de pana. Sí, cuando comencé a atacarlo estaba con el látigo equipado. Por eso no pude darle un buen gombo. Golpe combo, pero bien. ¡Eh, eh, eh! Una pequeña ballesta. Bien, no lo mataron los ballestas. De hecho, no lo mató nada. Es decir, lo mató el golpe que se dio atrás en la espalda con la cerámica o la barandilla. No fue ni el uno ni el otro. Fueron los golpes, los combos del Dr. John. Por acá, me imagino que por acá tampoco. Esto no va a funcionar. Ya, eso se abrió. Agüita de poto. Siempre bienvenida. Hace tiempo que no veíamos un manantial de agüita de poto. A ver, vamos a ver cuántos tienen algo y cuántos tienen nada. Una ballesta. Una ballesta. La poción de refuerza. ¿Qué? Poción de fuerza de tigre. Sí, probablemente lucí en el peor lugar de todos, pero... Bueno. Ya tal vez hago más daño. Sí, la poción está funcionando de maravillas. De maravillas. Sí, quería notar que lo maté un poquito más rápido con esta poción nueva, pero... La verdad, no vale la pena. Por acá hay tanto camino que recorrer. Esto tipo hay que romperse en la cara la lanza hasta que... se dejen de molestar. ¡Se cayó solo! ¡No! ¡Uy! Pensé que me iba a caer. ¡Corre! 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 Porque estamos muy malheridos. Pensé que me quedaban... Botiquines. Ahora sí. Round 2. ¡Eso! Miren. Y la gira como si nada. Muy lentamente. Está marchando el tipo. Está en un desfile haciendo girar la lanza. Toma. Mira como te giraron los puños en la cara. Mira como te giraron los puños en la cara. Ok. Me giró la pata en la cara a él. ¡Pero qué detestable ese movimiento! ¿Por qué lo hace tan como... soberbiamente? Mira. Mira como estoy marchando, girando en tu cara la lanza. Ahí quedaste. Ahí quedaste. Aprovechando que estamos acá, vamos a rellenar todas las aguitas habidas y por haber. ¿Estaba acá o no? Ah, aquí está. Aguita de poto, aguita de poto. Aguita de poto. Aguita de poto. ¿Será por allá? Hay tanto camino. ¡Ah! ¡Pero yo no pensé que ese tipo... ¿Cuánto de esto hay? Bueno, estamos en un palacio bastante medieval. Ay, le faltaba un golpecito. No me hice a fue a piso. Esto no va a funcionar. ¿Qué botón sacó a la ballesta con el 5? Esto no va a funcionar. Bueno, nos queda un solo tiro, un solo virote, así que... No, un virotazo. Sé que quedaste vivo, pero no importa. Aprovecho de golpearte antes que agarres la lanza y empiezas a girar soberbiamente con tu bigote y todo de guardia imperial. Uy, pero con violencia eso fue Dr. Jones, como debe ser. Ya se abre esta puerta. Esto no va a funcionar. O sea, el único sentido de esta habitación fue encontrar a ese tipo que nos golpeó. Esto no va a funcionar. Muy bien, oficialmente estamos perdidos. Ah, pero mire, mire, que hay un caminito por acá al lado. Por supuesto, muy, muy, muy inestable. Muy peligroso. Pero para eso está el Dr. Jones. ¿Y ahora? Ya, la salida está por acá, pero ¿cómo abrimos eso? Ya, a ver, debe volverse porque a todas luces... Arriba debe haber un interruptor o algo... Que abra dicha puerta. Dime que está acá y simplemente no lo vimos. ¡Ajá! Bien, esas puertas se abrieron para darnos algún ítem bonito. Creo. Espero. No lo sé. No, es simplemente para pelear. Que esto es ese. ¡Eso es el que el otro! ¡Sabe a ver! Poción de piel de hierro... Me imagino que es para aguantar un poquito más los golpes. Salvo que el Dr. Jones se vuelva loquito así. O se vuelva como morado, como Thanos. Como el tónico es morado. ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Soy el Thanos! Aunque no me vean la piel morada... Ah, ya me imagino que Debe ser La palaca que está ahí para hacer que baje La... Me rompió la lanza en la cara Para que baje la intensidad del agua De la puerta que acabamos de abrir De las cotillas que acabamos de abrir Miren cómo hace Ese giramiento ¿Ven qué bueno que me tomé la poción? Me aburre no solo de sacar el virotazo ¡Eso es! Apúntale al que está más lejos Indiana Jones Que podría salir mal Bien, la poción nos ayudó bastante Aunque a ver si no es verdad También me hizo confiarme bastante Porque si tengo una poción que a todas luces Dice poción de piel de hierro o algo así Que a todas luces tengo una poción Que me va a hacer reducir el daño ¿Qué más da? Vamos, lancémonos con todo Y con lanza incluida No, sin lanza Déjate la lanza Por favor no nos caigamos de manera estúpida En el último salto Porque la cámara nos juega una mala pasada Por favor no Y por fin se acaba el nivel maravilloso Y por fin se acaba el nivel maravilloso Como si nada Como si nada Todos mojados ¿Qué? Falta de respeto Doctor Jones ¿Qué fue ese último paneo de cámara Para que hay que ir para allá? Bien, matemos a todo lo que se cruce ¿Pero por qué apuntaste al que estaba allá? What? Pero, Indiana ¿Qué modo apuntado más estúpido tiene este juego? ¿Qué modo? No, va a tocar el gong Va a llegar muchas que... Uuuuuh Así se inicia el templo de la perdición ¿Saben qué golpea? Mata exactamente lo mismo Porque el nivel se va a riniciar acá Ok, persigueme mientras tomo agüita de poto Jaja Y no se saca la gandisplora de la boca Pero presione a uno para que sacaran los puños Por favor, gracias ¿Ves? El amigo petulante Mató a sus propios amigos también O los golpeó Erghh, ya Eso, eso No nos quedamos sin ballesta Ni nada Agüita de poto Debemos comparar básicamente con un HP Ah, y empezaré a hacer sus movimientos ¿Se dieron cuenta? Pero, ¿Por qué no las pega en el piso? Y... Empieza a girar sus... Los puños por encima de ellos mismos están metidos en el piso, en lugar de golpearles a ustedes, ¿me entienden? Bien, se mataron entre ellos al final, el Dr. Jones no hizo nada. Párate, párate y te meto a esta lanza donde tú sabes. En el ano, por si no quedó claro. En este canal no tenemos problemas para decir ano, las veces que sea necesario. Ano, ano, ano. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde estabas tú? Bueno, ya no están más. Obviamente que todavía estás porque no sirve un vallestazo para matarte, un vallestazo. Ni dos, tal vez tres. No, pero nada, tal vez. Cuatro. Cinco. Cinco vallestazos requieren matar a uno de estos tipos. Lo cual, ahí no tengo ningún problema, no me quejo por el simple hecho de que el... Usa de armadura, obviamente tienen que resistir a los virotazos de la vallesta. Está lleno. Está lleno. Está lleno. ¿Qué? ¿Quién intentó hacer un ataque especial a ese tipo? Voy a matar a Puñito Limpio porque a Puñito Limpio el Indianan mata más rápido. Creo. Bien, si es un poco más rápido que la vallesta. Bueno, me la llevo equipada para molestar al que se me cruce. ¡Ah, cierto! Conseguimos explosivos. Estaba tan ensimismado quejándome de cómo... Basacrar al Dr. John Smith, nuestra fedora, que había olvidado que habíamos tenido explosivos. ¿Ahora tengo que hacer explotar la puerta principal? ¿O debo buscar? Me imagino, ¿cierto? Debo buscar la grietilla que debo destruir. Pero no tengo la menor idea de dónde puedo estar, ni siquiera sé si puedo abrir estas puertas o no. Es el Navajo. Es el Navajo. A ver por acá. ¡Bien! Me falta la grieta... Pero mira, hay una pequeña subida por acá, ¿o no? Hay un tipo que apareció de la nada. Bien, voy a sumar que es por ahí. Porque hay algunos andamios hechos de bambú Como la canción de Miguel Bosé, bambú ¡Mira la agüita de poto! ¡Ja! Ese tipo quedó bugueado ahí ¡Ah! ¡Qué refrescante, gente! La agüita de poto En el corazón y en la cantimplora Me disparó dos seguidos, ¿cierto? ¡Ah, no! Tu arte marcial no es competición Contra los puños Del Dr. Jones Bien, nuevamente no sé si el camino es por acá O es simplemente para conseguir alguna reliquia Pero ya que estamos aquí ¡Uy! Pensé que no lo iba a lograr Hay un tipo ahí con ballesta mirándome Muy peligrosamente La cámara se vuelve loca ¡Pero qué imbécil! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero juego! ¡Pero por qué! Una mezcla de cámaras De controles pésimos Y obviamente carniciamos todo el nivel otra vez Gente, pauso y despauso Cuando lleguemos Donde estábamos Habiendo despejado bastante el patio O derechamente voy para allá No lo sé ¡Nos vemos! Muy bien gente Volvemos aquí como a los andamios O sea, los techos Ja, ja, ja Qué entretenido, ¿cierto? Tal vez ni siquiera puedo subir por ahí Se me hace que no puedo subir por ahí Pero no tiene sentido no poder subir por ahí Si el camino me lleva hacia acá Pero what the fuck No te cuestiones nada Simplemente Ve, sé feliz Ven acá Ay, que se caiga Ay, no Bien, bien Malgastoso tiro Me toca a mí Perfecto Voy a asumir que lo matamos Con esa caída Látigo Qué bueno que aterrizamos ahí Y nos pasamos de largo Sí, estamos muy mal ubicados Estamos Si nos pega un golpe Y nos lanza hacia atrás Nos vamos a caer del techo Que no lo pase Que no pase Bueno, no era él que dijo eso Porque me imagino Porque la verdad no sé dónde está Así que no Tengo cómo saber Cómo pelear con él En fin ¿Puedo saltar por acá Derechamente o no? Sí, puedo Cámara Cuidado con la cámara Ahí está Lo que hay que poner Los explosivos Ah Porque son de como gas Uy, uy Casi me caigo Bien Destruyendo un antiguo Templo Asiático El juego nos felicita Con la música del ogro Y de Indiana Jones Bien Gente Hay que seguir entonces Haciendo nuestras maromas En este antiguo Palacio Oriental Pero eso lo veremos En el próximo episodio Si les gustó este video Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Síganme en Facebook Síganme en Instagram Síganme en Google De todos lados Y comparte el video Con todos tus amigos Para que así todos puedan ver Cómo el Dr. Jones Destruye Obliterra Masacra Reliquias arquitectónicas De incalculable valor Mientras vea Las bonitas montañas Que hay en el fondo De este lugar Que estén bien Nos vemos Chao Chao Chau Chau